bien ya vimos algunas cosas bastante básicas y ya estoy en condiciones de poder mostrarles por lo menos en forma rápida sin dar mucho detalle de nada cómo se manejan la mayoría de las herramientas más comunes para que ustedes puedan seguir los vídeos que van a continuar después de este este y puedan entender o seguirme a mí en los ejemplos que voy a ir dando ya voy a encarar más a detalle el manejo de las herramientas este y tratar de transmitirles mi experiencia con el uso de estas pero esto es más que nada un pantallazo rápido para que tomen noción aquellos que no tienen ni idea nunca usando en sketchup de cómo manejar las herramientas más básicas la herramienta rectángulo ya la vimos recién simplemente le hacen un clic encima se apoyan o se hacen un clic en un punto donde quieren que empiece tiran hacia la esquina opuesta puede ser para que lado para este para este para el que quieran pero una esquina opuesta si y cuando yo suelto el mouse no tengo el botón apretado si es una regla de sketchup acá no hay que tener el botón izquierdo apretado es un clic sueltan el clic mueven el mouse y cuando terminan hacen otro clic y tienen el rectángulo así un clic suelto otro clic un clic suelto otro clic esa es la forma de utilizar la herramienta rectángulo después la herramienta círculo es lo mismo hacen un clic tiran y hacen un clic un clic tiran y hacen un clic un clic tiran y hacen un clic eso básicamente es un círculo polígono lo mismo si un clic tiran un polígono un clic tiran un polígono un clic tiran un polígono es tan sencillo como eso vamos a ver arco si el arco es por ejemplo hacen un clic si tiran y generan el arco si vamos de vuelta voy a hacer un clic acá un clic acá y ahora tiro para arriba si para allá o para allá o para acá o para cualquier lado y generó el arco ok eso es para hacer un arco si vamos a la herramienta mover bueno selección lo que quiero seleccionar la selección es simple puedo hacer un clic y selecciona una cara doble clic y selecciono una cara y las aristas que lo componen y si hago triple clic selecciono todo si vamos a ver acá un clic la cara un clic la cara si apretó shift selecciono esta cara y shift y selecciono esta cara y shift y selecciono esta cara fíjense en que se corta la cara se corta donde la geometría o los segmentos o las aristas cortaron esa geometría si ahora si ustedes quieren seleccionar con ventana ya lo vimos en el otro vídeo hacen un clic acá acá si mantienen apretado el botón izquierdo si y tiran y todo lo que quede encerrado va a quedar seleccionado si quieren de la otra forma si lo que toquen o encierren va a quedar seleccionado si veamos mover yo por ejemplo para mover algo lo tengo que seleccionar yo puedo agarrar y hacer doble clic acá seleccionó por completo eso me voy a herramienta mover hago un clic y muevo cuando muevo siempre conviene mover apoyándome en los ejes en este caso en el eje verde si si muevo para allá en el eje rojo y si tiro para arriba en el eje azul tengo que fijarme que cuando me desplace esté en el eje azul para que sea para arriba ven que estaba diferente altura ven que no todo está la misma altura bien entonces de esa forma muevo cuando quiero rotar de la misma forma tengo que seleccionar que es lo que quiero rotar supónganse que yo quiero rotar esto le hago triple clic me vengo a la herramienta rotar me apoyo en un punto por ejemplo quiero rotar desde este punto si me apoyo ahí hago un clic ahí suelto el botón me desplazo en un sentido este va a ser el sentido en el cual voy a rotar hago un clic ahí para elegir ese punto y ahora empiezo a girar alrededor de ese punto de pivote el primer punto que yo elegí es el punto de pivote para hacer una rotación puedo establecer un ángulo o puedo rotar a ojito usando los snaps que la herramienta me da si fíjense que la herramienta es como que se clava cada diez cada diez o cada cinco se clava si ustedes se fijan es como que va saltando cada diez o cada cinco sí y ustedes eligen como lo quieren rotar si hacer un clic ahí y lo tengo rotado esto ahí para escalarlo lo mismo tienen seleccionado vienen a escala sí y si tiran por ejemplo de un de uno de estos puntas desde el medio no una punta del medio alargan si tiran de acá ensanchan y si tiran de acá lo hacen completo si tanto en los dos sentidos si en x y en y si lo agrandan en ambas direcciones si ustedes quieren por ejemplo hacer un push pull que es generar una geometría tridimensional subiendo un volumen si ustedes eligen esta herramienta que es pulsar tirar si o empujar tirar le hacen un clic vienen aquí hacen un clic arriba de la cara y tiran si vienen aquí hacen un clic arriba de la cara y tiran para arriba y hacen un clic un clic tiran un clic un clic tiran un clic si eso es la forma que tienen de usar la herramienta empujar tirar si si quieren utilizar el sígueme o follow me esta herramienta sigue una ruta si esta yo creo que la vamos a dejar para más adelante porque está por ahí los marea en el caso de offset o equidistancia o no sé cómo le figura acá en palma equidistancia usted le hacen un clic encima esto detecta la cara fíjense que yo me pongo arriba de una cara la detecta y cuando yo hago un clic y tiro puedo tirar hacia adentro o hacia afuera para llevarme estas aristas y hacia adentro o hacia afuera y generar entonces este tipo de efectos fíjense lo que pasa casi me vengo acá y tiro entonces puedo hacer esto hacia adentro o hacia afuera ok y generar ese tipo de figuras lo mismo en un volumen me vengo a este volumen tiro puedo hacer esto si quiero y si quiero ahora voy a pulsar tirar hago clic en esta cara si la tiro para adentro y si quiero vuelvo ahora con esta herramienta y hago clic acá si y ahora agarro esto y tiro para arriba si y voy modelando entonces de esta forma si acá lo mismo puedo hacer si quiero con línea si trazar una línea apoyarme en ese punto y en este punto a casi quiero apoyarme en este punto y en este punto y ahora vengo con esta herramienta agarro esta cara y tiro para afuera y voy modelando entonces de esta forma si como les digo esto es así rapidito sin dar mucho detalle es simplemente para que ustedes con con esta base puedan rápidamente seguir todo lo que viene si ya lo voy a explicar bien cada una de estas cosas pero por ahora quédense con esto para que ustedes puedan ir metiendo mano en la máquina vayan probando ustedes esto mismo que estoy haciendo acá vayan probándolo en su máquina y si ya tienen experiencia este vídeo obviamente lo pueden obviar porque esto es como muy básico sí así que fíjense si logran hacer esto si quieren este antes de que termine este vídeo les voy a dar otra breve explicación de algo muy común dentro de sketchup que es la opción de cualquier cosa que nosotros hacemos poder protegerla o ponerla por decirlo de alguna forma dentro de como una caja de cristal para que esa forma esté protegida eso vamos a verlo como en una primera instancia ahora qué es lo que hacen si yo les dije que cuando hacen un clic seleccionan una cara pero si hacen dos clic seleccionan una cara y los segmentos que componen esa cara en este caso todos estos segmentos y todos estos pero si hacen tres clic seleccionan el objeto por completo en este caso yo hago tres clic acá selecciono todo este objeto como lo están viendo por completo si yo quiero protegerlo ese objeto le hago botón derecho y pongo crear un grupo y automáticamente esto se transforma en un grupo se mete como adentro de una jaula de cristal fíjense que tengo esta jaula azul que es de cristal totalmente transparente y este objeto ahora está metido ahí adentro eso quiere decir que yo ahora cuando venga a seleccionar por ejemplo una cara como lo seleccionó acá como se la sección acá o acá o acá yo no puedo seleccionarlo más porque cuando le hago un clic encima lo que estoy tocando es la jaula de cristal y no propiamente la cara si yo quiero tocar la cara tengo que hacer doble clic eso es para entrar a esta jaula de cristal como yo entré me pone esta línea gris punteada eso significa que acabo de entrar y si entré entonces estoy en condiciones de poder seleccionar una cara y si quiero con la herramienta push pull tirarla para afuera o si quiero modificar esta cara entonces con equidistancia hacer esto y con push pull venir y hacer esto si eso lo puedo hacer porque estoy trabajando a nivel de cara y no a nivel de grupo o sea yo no estoy fuera de el grupo si estoy fuera del grupo esto no lo puedo hacer cuando quiero salir poder a la herramienta entonces de la flechita y hacer un clic afuera y haciendo un clic afuera se cierra el grupo esto se cierra y yo ya vuelvo a hacerle un clic y vuelvo a estar fuera del grupo recuerden para entrar doble clic y veo línea punteada para salir un clic afuera y ya está otra vez cerrado el grupo eso es lo que hacemos de esa manera y así podemos hacer con cualquier figura por ejemplo esta le hago triple clic se selecciona por completo botón derecho entonces y le pongo acá que quiero crear un grupo entonces crear grupo si quiero crear algo parecido pero no es un grupo es un componente y ya voy a explicar más adelante en detalle que es un componente de que démos no por el momento de que también le generan a jaula de cristal fíjense que yo esto tengo la jaula de cristal y esto está protegido si yo quiero en vez de un grupo un componente puedo hacer triple clic sí y hacer botón derecho y en vez de decir crear grupo crear componente se me abre esta ventana por ahora lo vamos a ignorar si si quieren acá le ponen un nombre si no quieren no importa aceptan el que está por defecto y ponen crear y también van a ver que se les pone esta jaula de cristal y esto también está protegido si yo quiero de otra forma hacerlo puedo hacer triple clic seleccionarlo todo vamos triple clic lo seleccionó todo y si en vez de poner botón derecho crear componente pueden venir acá y pueden este botón sirve para crear un componente fíjense que ahí dice crear componente le hacen un clic encima les pregunta otra vez si le quieren poner un nombre si quieren lo ponen si no quieren no lo pongan por el momento y le ponen crear y también tienen protegido si entonces este componente si yo quiero ir a ver esquema que es lo que crea hasta el momento yo no puedo esquema esta solapa de esquema y pueden ver que de este dibujo que nosotros habíamos aguardado con el nombre xxx en el vídeo anterior tiene dos componentes componente 1 y componente 2 como ven yo lo selecciono acá se van seleccionando aquí también y tiene dos grupos este grupo grande y este grupo que tenemos aquí eso es lo que nosotros hemos creado hasta ahora toda la demás superficie no está protegida por tanto cuando yo le haga un clic encima puedo seleccionar una cara o un segmento o lo que fuera porque no está protegida si yo quiero guardar los cambios me voy a archivo guardar o control ese y es guardar guardar los cambios si es tan sencillo como hacer eso y creo que este vídeo va a llegar hasta acá como les digo por favor vean estas herramientas por su cuenta practiquen un poquito toquete en un poquito que es que chat no se rompe si hacen cualquier lío cualquier cosa y quiere empezar de nuevo vienen acá archivo nuevo si les pregunta si quieren guardar los cambios le ponen que no y van a empezar con un archivo limpio y siguen practicando si otra vez reitero todo esto lo vamos a ver en más detalle pero necesitaba que ustedes vieran esto así rápidamente básicamente para que ustedes puedan seguir los vídeos que vienen a continuación que son más que nada de teoría pero de teoría que les va a afianzar les va a afianzar un montón de términos y un montón de conocimientos en la cabeza para que ustedes puedan entender todo lo que está por venir y no solamente en sketchup sino en cualquier plataforma 3d o sea lo que sigue a estos vídeos o sea lo que sigue a este vídeo y los vídeos siguientes va a tener mucho que ver con teoría pero teoría que es aplicable a cualquier plataforma 3d no solamente a sketchup sí así que como última herramienta y una de las más importantes les voy a nombrar la línea sí que la línea se usa haciendo un clic soltando tirando sí o sea así hice un clic solté el botón izquierdo tiro conviene siempre apoyarme en uno de los ejes fíjense que rojo me estoy apoyando en el rojo como si fuera este sí cuando llegó a la distancia que quiero hago un clic suelto ahora me muevo por ejemplo en el eje verde me apoyo en el eje verde fíjense que es trato de seguir ese eje si me muevo deja de estar verde yo tengo que tratar de buscar que haga snap y que se ponga en el eje verde si tiro hasta donde me interesa hago un clic suelto ahora quiero ir en el eje azul busco el eje azul tiro en el eje azul hago un clic suelto ahora me muevo en el eje rojo hasta donde quiera hago un clic y suelto y así voy utilizando la línea también puedo ayudarme buscando formar cerrar una figura por ejemplo yo acá puedo tirar en el eje azul hasta buscar que este eje azul se encuentre como ven ahí con una línea punteada con el eje rojo eso significa que este punto en el eje azul está la misma altura que el punto que está a la derecha hago un clic aquí y si yo vengo y cierro con este punto ni bien cierre se me va a formar la cara si yo vengo aquí ahora y tiro para este lado sobre el eje verde puedo venir acá hasta buscar que choque sí que tenga ese punto rojo y esa línea verde para saber que están chocando estas dos líneas en forma recta hago un clic ahí acá ahora hago un clic tiro para arriba busco espero que me marque este punto esta altura si no me la marca puedo venir a tocar un segundo este punto para que sepa la máquina que quiero buscar ese punto si cuando encuentro este punto y tengo marcada esa línea verde hago un clic ahí y ahora voy y cierro esto desde esta parte ahora me voy a venir desde este lado vengo a un clic acá vengo por la línea roja y voy a tratar de buscar el punto de inferencia ese es el punto de inferencia que me marca que estoy a la misma altura que ese punto puedo hacer un clic ahí y venir ahora y hacer un clic acá si como ven tengo esta cara y si yo quiero ahora cerrar este cubo vengo vuestra caja a un clic acá y hago un clic acá y se cierra por completo la caja si como lo ven ahí simplemente que lo hice todo con línea es una buena práctica para que ustedes hagan y vayan aprendiendo a manejarse con los puntos de snap de sketch up y con la herramienta línea apoyándose en los ejes los veo en un próximo vídeo chau chau